Ahora que ha aprendido sobre los cinturones de seguridad y las argollas de anclaje inferior, vamos a instalar el asiento de seguridad en su lugar. El asiento trasero, en el centro, es por lo general el lugar más seguro para instalar el asiento de seguridad. Y nunca instale un asiento de mirar hacia atrás frente a una bolsa de aire, ya que puede causarle a su niño lesiones graves o la muerte en un choque. Siempre, siempre revise el manual de instrucción del asiento de seguridad y el del vehículo para saber en cuáles asientos se puede instalar asientos de seguridad. Estos manuales ofrecen información importante sobre la ubicación de las bolsas de aire, las bolsas de aire laterales, los cinturones de seguridad inflables, la ubicación de las argollas de anclaje inferior y superior, los tipos de cinturón de seguridad y más. Para instalar su asiento de seguridad, siga los siguientes pasos. Primero, considere si el asiento de seguridad va a estar en la posición de mirar hacia atrás o hacia adelante. Use el ajustador del asiento de seguridad para lograr la posición o el ángulo correcto. Mueva el arnés a las ranuras correctas, a la altura o debajo de los hombros de su niño, para la posición de mirar hacia atrás o a la altura o arriba de los hombros de su niño para la posición de mirar hacia adelante. Puede ser útil cambiar una correa del arnés a la vez, de modo que pueda repetir el proceso fácil y correctamente con la otra correa. Si su asiento de seguridad tiene una correa ajustable para la entrepierna, mueva la correa a la ranura más cercana a su niño. Ponga el asiento de seguridad en la dirección correcta en el vehículo, mirando hacia atrás o mirando hacia adelante, y pase el cinturón de seguridad o la correa para el sistema de anclaje inferior por la trayectoria correcta para el cinturón de seguridad. Si está usando el cinturón de seguridad, abróchelo y trábelo en la placa de cierre o en el retractor. Si el cinturón de seguridad se traba en la placa de cierre, jale el cinturón hasta que quede cómodamente ajustado. Si el cinturón de seguridad se traba en el retractor, trábelo jalando el cinturón de seguridad hasta que quede ajustado. Si usa las argollas inferiores de anclaje, asegúrese de que los ganchos están para abajo y enganche la correa de anclaje inferior, ubicada en el asiento de seguridad, a las argollas inferiores de anclaje. En cualquier asiento de instalar mirando hacia adelante, encuentre la argolla de anclaje superior correcta buscando este símbolo o buscando en el manual de instrucciones de su vehículo. Conéctelo y tense la correa de sujeción superior. Lo más importante, ya que hay muchos tipos de asientos de seguridad y de vehículos, es siempre leer el manual de instrucciones de su asiento de seguridad y el manual de su vehículo para aprender cómo instalar de manera correcta y segura su asiento de seguridad en su auto. ¡Felicitaciones! Ahora su asiento de seguridad está correctamente instalado en su vehículo y ahora el próximo obstáculo es sentar a su niño en el asiento del carro de seguridad. Abroche el arnés asegurando que las correas estén planas y ajustadas. Si el arnés está flojo, ajústelo hasta que no pueda pincharlo, entonces mueva el clip del pecho al nivel de las axilas. Asegúrese de quitar cualquier cobija o abrigo grueso y colóquelos fuera del arnés, no debajo, ya que se pueden comprimir causando que el arnés se afloje en un choque. No ponga en el arnés artículos que no vinieron originalmente con el asiento de seguridad o que no fueron hechas por el fabricante de su asiento de seguridad. Estos artículos pueden no pasar las pruebas de seguridad estándar y pueden interferir con el uso correcto del arnés.